Ventas por sobre los 150 millones de pesos y un público que superó las 40.000 personas durante los 4 días de ejecución dejó como balance la Expo Mundo Rural que por primera vez se efectuó en Chiloé. La muestra, organizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP, recibió a más de 180 expositores de 11 regiones del país que mostraron novedosos productos y servicios de la agricultura familiar campesina. Para mí ha sido una experiencia maravillosa ver tremendo montaje dentro de nuestra isla también es una puerta y una ventana abierta digamos para que toda la gente de aquí de nuestro sector pueda conocer el trabajo de muchos productores locales y productores a lo largo de todo Chile. Es una propuesta interesante, ojalá se pudiera seguir realizando esta instancia de mostrar todo esto y que la gente se acerque y tenga acceso a productos que son maravillosos y de muy buena calidad y de productos locales como dijimos. Es una gran ventana para mostrar y exponer lo que hacemos, con mucho cariño, con mucho amor. La gente es muy agradecida, muchos decían nunca hemos comido tantos duraznos como ahora, jamás en la vida. Es lógico y es verdad, son ricos, cultivados con mucho cariño, con mucho amor. En cada jornada hubo además una muestra gastronómica, oferta de turismo rural y la mejor comida típica del sur de Chile que deleitó a los asistentes. Se premiaron variadas categorías de productos, las que en su mayoría fueron elegidas por el mismo público. Estoy muy orgullosa por los dos premios que me han dado, las dos menciones, nada más que decirles gracias y vamos a seguir trabajando para superarnos más. ¿Cómo hacemos tu emprendimiento? Mi emprendimiento es Dulce Natural. ¿Dónde te pueden encontrar en internet? En Facebook Dulce Natural y en Instagram es Dulce Natural, con ese final. Ahí nosotros estamos siempre indicando dónde estamos, los productos que vamos desarrollando, cómo van nuestros cultivos y nada, los dejo invitados a que se deleiten con nuestros productos. La verdad que son diferentes, cuesta un poco tomarlos, pero la verdad que una vez que los pruebas no los puedes dejar. Así que nada, prueba Dulce Natural y viva con INDAP en la región de los lagos, la llevas. Reconocer, exponer las tradiciones y la cultura de nuestros productores, de la agricultura familiar campesina. Cerca de 200 expositores presentaron sus productos, la mitad de ellos eran de Chiloé, pero también tuvimos un pedacito de todo el país presente acá. Por lo tanto, esta muestra permitió que la agricultura familiar campesina pueda exponer lo mejor del campo. Una experiencia inolvidable para expositores que por primera vez llegaban a Chiloé, zona de tradiciones, costumbres, naturaleza y amabilidad de su gente.